No es vivir, mejor es sufrir, pasión y dolores, que es más sin amores. Amén. 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 No lleve tormento, quien ama con fe, si su pensamiento sin causa lo fue, no habiendo por qué, más mal en dolores, que estar sin amor. No lleve tormento, quien ama con fe, si su pensamiento sin causa lo fue, no lleve tormento, quien ama con fe, si su pensamiento sin causa lo fue,